Asegura mis pasos con tu promesa, Señor, que ninguna maldad me domine. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre, que nos llama a la conversión, estén con todos ustedes. Ofrecemos esta Santa Eucaristía por el eterno descanso de Elice Gerardo Hernández, María Sebastiana Zambrano, Juan Bautista Varela Vázquez, Juan Bautista Varela Zambrano, Carlos Sánchez, Teresita Pacheco de Olivieri. Colocamos también en las manos de Dios, en esta Santa Eucaristía, a todos los médicos. Hoy, cuando celebramos en Venezuela el Día Nacional del Médico, por todo su trabajo, por toda su entrega y generosidad que hacen para con nosotros, para con la vida. Colocamos también en manos de Dios la salud de todos los que están enfermos. La pronta recuperación del Padre Joel Javier Escalante, del Padre Esteban Galvez. Y por todas esas intenciones que están en lo profundo de nuestro corazón, por esa intención que tanto anhelamos. Para celebrar dignamente estos sagrados misterios, momento oportuno para reconocer sinceramente nuestros pecados. Señor, ten misericordia de nosotros. Porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Y danos tu salvación. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Amén. La palabra de Dios. Lectura del libro del Deuteronomio. Moisés habló al pueblo diciendo, Ahora Israel, escucha los mandatos y decretos que yo os mando a cumplir. Así viviréis y entraréis a tomar posesión de la tierra que el Señor, Dios de nuestros padres, os va a dar. Mirad que yo os enseño los mandatos y decretos que me mandó el Señor mi Dios, para que los cumpláis en la tierra donde vais a entrar para tomar posesión de ella. Ponedlos por obra, que ellos son vuestra sabiduría y vuestra inteligencia a los ojos de los pueblos, que cuando tengan noticia de todos ellos, dirán, Cierto que esta gran nación es un pueblo sabio e inteligente. Y en efecto, ¿hay alguna nación tan grande que tenga los dioses tan cerca, como lo está el Señor Dios de nosotros, siempre que lo invocamos? Y, ¿cuál es la gran nación cuyos mandatos y decretos sean tan justos como toda esta ley que yo os doy hoy? Pero cuidado, guárdate muy bien de olvidar los sucesos que vieron tus ojos, que no se aparten de tu memoria mientras vivas. Cuéntaselos a tus hijos y nietos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Glorifica al Señor Jerusalén. Glorifica al Señor Jerusalén. Glorifica al Señor Jerusalén. Alaba a tu Dios, Sion, que ha reforzado los cerrojos de tus puertas y ha bendecido a tus hijos dentro de ti. Glorifica al Señor Jerusalén. Él envía su mensaje a la tierra y su palabra corre veloz. Manda la nieve como lana, esparce la escarcha como ceniza. Glorifica al Señor Jerusalén. Anuncia su palabra a Jacob, sus decretos y mandatos a Israel. Con ninguna nación obró así, ni le dio a conocer sus mandatos. Glorifica al Señor Jerusalén. Tu palabra me da vida. Confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna. En ella esperaré. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos, No crean que he venido a abolir la ley y los profetas. No he venido a abolir, sino a dar plenitud. Les aseguro que antes pasará en el cielo y la tierra que deje de cumplirse hasta la última letra o tilde de la ley. El que se salte uno solo de los preceptos menos importantes y se lo enseñe así a los hombres será el menos importante en el reino de los cielos. Pero quien los cumpla y enseñe será grande en el reino de los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy cuando nos encontramos en el miércoles de la tercera semana de cuaresma, la iglesia nos presenta, nos recuerda, nos enseña, nos expone que debemos cumplir los mandamientos del Señor, sus preceptos, sus decretos, sus normas. Y claramente en el libro del Deuteronomio, Moisés expone, explica por parte de Dios al pueblo de Israel Ahora Israel escucha los mandatos y decretos que yo les mando cumplir. Así viviréis y entraréis a tomar posesión de la tierra que el Señor Dios de nuestros padres os va a dar. Dios nuestro Padre nos enseña cuáles son los preceptos, cuáles son los mandamientos que debemos cumplir, cuáles son esos decretos, esas normas que como cristianos, que como hijos de Dios debemos seguir. Y por medio de los profetas, por medio de los apóstoles, por medio de los instrumentos de Dios, Dios nos va a ir explicando, nos va a ir enseñando, nos va a ir recordando cuáles son esos mandamientos, cuáles son esas normas, cuáles son esos decretos, cuáles son esas leyes que nos permiten llegar a la plenitud y así también que nos permite acrecentar y llegar al reino de los cielos. Vemos cómo tanto en la primera lectura del libro del Deuteronomio como en el Salmo responsorial y a su vez el evangelista Mateo, la constante, la idea central es los mandamientos, los preceptos, los decretos del Señor. Ahora Israel escucha los mandatos y decretos que yo les mando a cumplir, lo dice el Deuteronomio. El Salmo responsorial en su última antífona, perdón, en su último párrafo, su última estrofa, anuncia su palabra a Jacob, sus decretos y mandatos a Israel. y el evangelio de Mateo. El que se salte uno solo de los preceptos menos importantes y se los enseñe así a los hombres será el menos importante en el reino de los cielos, pero quien los cumpla y enseñe será grande en el reino de los cielos. Los mandatos del Señor, los preceptos del Señor, esos preceptos que comúnmente nosotros los aprendemos desde la catequesis, esos preceptos y mandatos que a través de la lectura orante de la palabra, a través de nuestro testimonio, a través del caminar de la vida, los vamos a ir aprendiendo, pero no solo con eso, Jesús nos invita que también se lo enseñemos a los demás, a las próximas generaciones y es de allí de que la tarea principal de la familia o los primeros catequistas debe ser la familia, es en el hogar donde se comienza a cumplir los mandamientos del Señor, es en el hogar donde comenzamos a crecer en fe, en esperanza, en caridad y empezamos a cultivar esas virtudes, esos carismas, esos dones que hemos recibido de Dios a través de nuestro bautismo, esa fe que debemos regar, esa fe que debemos cultivar y esa fe que debemos ayudar a crecer a crecer en nuestras vidas para cumplir y enseñar los mandatos del Señor. ciertamente Dios va a estar acompañándonos, nos va a estar recordando, pero a su vez también Él nos da la libertad, la libertad de los hijos de Dios. Pedamos a Dios que Él nos permita acrecentar esa fe, esa esperanza y esa caridad en nuestras vidas, que nos permita ir creciendo en virtudes humanas, virtudes cristianas y que a través de nuestro testimonio y de nuestra vida podamos enseñar esos mandamientos del Señor, podamos transmitir a las próximas generaciones sus mandatos, sus secretos y a su vez también podamos dar a conocer lo grande, lo maravilloso que es el amor de nuestro Dios. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Presentamos a Dios por intercesión de todos los santos nuestras peticiones. Pedimos por el Papa Francisco, nuestro Obispo Mario, su Obispo Auxiliar Juan Alberto, por todos y cada uno de los pastores de la Iglesia para que cada día podamos testimoniar, dar a conocer a Jesús, nuestro Dios y a su vez también enseñar y transmitir los preceptos del Señor. Oremos. Pedimos por todas las familias, célula fundamental de la sociedad, donde damos nuestros primeros pasos, donde recibimos la fe, la esperanza y la caridad, donde vamos creciendo en virtudes humanas y cristianas, para que cada día sean modelos, para que cada día puedan transmitir los mandamientos del Señor a todos sus hijos y a las generaciones futuras, roguemos al Señor. pidamos por todos los médicos hoy en el Día Nacional del Médico, para que esa labor, para que esa vocación, para que esa entrega que con generosidad hace en favor de la vida, siga acrecentando también el gran amor hacia los enfermos, el gran amor hacia esos pacientes que tienen a su disposición, roguemos al Señor. Pedimos por el eterno descanso de todos nuestros familiares, amigos y conocidos difuntos, de manera particular los que hemos encomendado al inicio de esta celebración, roguemos al Señor. Y pedimos también por todas las peticiones, por esa intención de todos aquellos que nos ven, que nos escuchan, que nos siguen a través de las redes sociales. Dios que hizo el ojo, Él nos ve. Dios que hizo el oído, Él nos escucha. Roguemos al Señor. Escucha, Padre de bondad, Padre de amor, de misericordia, estas súplicas, estas peticiones que colocamos en tus manos, atiende y acoja a aquellas que han quedado en los más profundos de nuestros corazones y que sólo tú conoces. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este pan que nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, el vino tú nos lo dices, fruto de la tierra y del trabaco de los hombres. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. oren hermanos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Con la ofrenda de estos dones, Señor, recibe las súplicas de tu pueblo y defiende de todo peligro a los que ahora celebramos tus misterios. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Te damos gracias Padre de bondad y te glorificamos Señor Dios del Universo porque no cesas de convocar a hombres de toda raza y cultura por medio del evangelio de tu hijo y los reúnes en un solo cuerpo que es la iglesia. Esta iglesia vivificada por tu espíritu resplandece como signo de la unidad de todos los hombres. Da testimonio de tu amor en el mundo y abre a todos las puertas de la esperanza. De esta forma se convierte en un signo de fidelidad a la alianza que has sellado con nosotros para siempre. Por ello Señor te enaltece en el cielo y la tierra y también nosotros unidos a toda la iglesia proclamamos el himno de tu gloria. Santo 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 es el Señor Dios del universo llenos están el cielo y la tierra de tu gloria oh sana en el cielo bendito el que viene en nombre del Señor oh sana en el cielo te glorificamos Padre Santo porque está siempre con nosotros en el camino de la vida sobre todo cuando Cristo tu hijo nos congrega para el banquete pascual de su amor como hizo en otro tiempo con los discípulos de Maús él nos explica las escrituras y parte para nosotros el pan te rogamos pues Padre todopoderoso que envíes tu espíritu sobre este pan y este vino de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo hijo tuyo y señor nuestro el mismo la víspera de su pasión mientras estaba a la mesa con sus discípulos tomó pan te dio gracias lo partió y se lo dio diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo toma el cáliz lleno de vino te dio gracias con la plegaria de bendición y lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía este es el sacramento de nuestra fe por eso padre de bondad celebramos ahora el memorial de nuestra reconciliación y proclamamos la obra de tu amor cristo tu hijo a través del sufrimiento y de la muerte en cruz ha resucitado la vida nueva y ha sido glorificado a tu derecha dirige tu mirada padre santo sobre esta ofrenda es jesucristo que se ofrece con su cuerpo y con su sangre y por este sacrificio nos abre el camino hacia ti señor padre de misericordia derrama sobre nosotros el espíritu del amor el espíritu de tu hijo haz que nuestra iglesia de san cristóbal se renueve constantemente a la luz del evangelio y encuentre siempre nuevos impulsos de vida consolida los vínculos de unidad entre los laicos y los pastores de tu iglesia entre nuestro obispo Mario Moronta su obispo auxiliar Juan Alberto sus presbíteros y diáconos entre todos los obispos y el Papa Francisco que la iglesia sea en medio de nuestro mundo dividido por las guerras y discordias instrumento de unidad de concordia y de paz acuérdate también padre de nuestros hermanos que murieron en la paz de Cristo Elise Gerardo María Sebastiana Juan Bautista Varela Vázquez Juan Bautista Varela Zambrano Carlos Teresita y de todos los demás difuntos cuya fe sólo tú conociste admítelos a contemplar la luz de tu rostro y llévalos a la plenitud de la vida en la resurrección y cuando termine nuestra peregrinación por este mundo recibenos también a nosotros en tu reino donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria en comunión con la Virgen María Madre de Dios su Esposo San José los apóstoles y los mártires y todos los santos te invocamos padre y te glorificamos por Cristo Señor nuestro por Cristo con él y en él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén lleno de alegría por ser hijo de Dios digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz estejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del Señor esté siempre con todos ustedes cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros cordero de Dios que quitas el pecado del mundo que quitas el pecado del mundo granos la paz este es el cordero de Dios quien quita quien borra los pecados del mundo felices los invitados al banquete del Señor Señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme el cuerpo y la sangre de Cristo custodia y guarden nuestras almas para la vida eterna amén amén no soy por la vida eterna Gracias. 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 Oremos. Oremos. Santificanos, Señor, con este pan del cielo que hemos recibido, para que, libre de nuestros errores, podamos alcanzar las promesas eternas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nos colocamos también en manos de la Santísima Virgen María bajo su intercesión, para que cada día nos siga acompañando en el camino de la vida y para que cada día también interceda por todos los que están enfermos. A ella le decimos, Dios te salve, rey ni madre, madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea, pues, Señora abogada nuestra. Vuelva a nosotros esos ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús. Fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompaña siempre. Amén. A dar testimonio con nuestras vidas, pueden ir en paz. ¡Déjame gracias a Dios! Un saludo. ¡Gracias para CM! Sobre 3